Yo llegué a Montelíban, cuando eso la carretera esta de la costa aquí a Medellín no llegaba, sino trochas hasta el río, no había, en el puente de San Jorge, no había puente, hasta ahí llegaba la carretera. Entonces toda la gente de todas esas riberas, de todo ese sector, salían en embarcación. El que iba para los lados de Montería, Cincelejo, cogía el carro ahí, el que iba para Madangué, seguía en su lancha. Lo tal que yo me embarqué, cuando me senté en una lancha, que me acuerdo el nombre todavía, que llamaban La Viboral. Me senté, cuando eso entró una muchacha y se me sentó al costado. Y yo en esa época no era mudo, yo hablaba bastante, desde que se me sentó de una vez le caminé. Lo tal que, cuando quisimos llegar, ahí el puente de San Jorge, que soy, ella iba para Buenavista, se quedaba ahí. Cuando la lancha, la pegó a la orilla, ya los pasajeros de que se iban a quedar ahí, iban a saltar. Yo le he cogido la maleta, y se la llevo al carro donde iba a viajar. Cuando le entré la maleta al carro, y ella también entró, y nos despedimos, y salió. Cuando salí, me dice el chofer, Durán, la muchacha va llorando. Y yo miré hacia atrás, y vi la placa del carro, que era 039, que en esa época no eran sino tres cifras. Y dicho carro, y una vez cogí para la lancha y me metí al camarote, me puse a hacer la pieza. Cuando quise llegar a San Marco, que yo veniera para San Marco. Y esa noche la estrené, 039. Por eso es que dice. Cabroso venía viajando, bajaba con mi morena. Cabroso venía viajando, bajaba con mi morena. Y llegamos a la carretera, allí me dejó llorando. Y llegamos a la carretera, allí me dejó llorando. El que me duele, el que me duele, el que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. 039, 039, 039 se la llevó, japa. ¡Gracias!